¡Empanadas! ¡Vendo empanadas! Ey señorita, que bueno que la encuentro Dígame Es que tengo mucha hambre y quiero una empanada ¿Y el dinero? ¿Cómo que son? ¿A 25? ¿Y usted cree que yo ando regalando mi trabajo? Es que no he comido nada hoy señorita ¿Y a mi que me importa? Yo no tengo que ver con que tu no hayas comido nada Yo ando trabajando para conseguirme el dinero Y yo no creo que yo regalandote Mi empanada Voy a conseguir el dinero Es que nomas tengo 10 Yo no tengo que ver con esto, voy a ver que tu haces por ahí Consíguete el dinero suficiente Para que tu vayas a comprar la empanada No tengo que ver con esto señor Haga el favor y retírese Retírese A mi no me importa Señorita ¿Y por qué usted no le quiso vender una empanada? ¿Y que usted piensa que yo ando regalando mi trabajo? ¿Pero como regalando? Yo vi que él le estaba comprando una Con 10 pesos Las empanadas no son a 10 pesos ¿Y a como que son? A 25 Si pero usted lo que tenia era que darle una empanada Porque usted vio que ahí tenia hambre No importa los 15 pesos que usted lo pierda ¿Y regalarle mi negocio? Pero usted no esta regalando y le esta dando 10 pesos por una Ahí tenia hambre, usted no lo vio ¿Y quien es que pierde? Yo soy la que pierdo A mi nadie me va a ayudar Si pero usted sabe que eso no es nada Para usted no será nada Pero a mi quien me lo da Yo que ando vendiendo empanadas en la calle Para ganarme mi dinero limpio Tengo que andar regalándola no mi amor No señorito usted no la esta regalando Usted lo que le iba a hacer una ayuda era a ese joven que tiene hambre Bueno pues Usted no le ve la condicion de él Yo ayudo a quien yo quiera Usted no tiene que meterse en eso Y yo le dije yo no voy a andar regalando mis empanadas Pues esta bien eh deme dos Dame el favor Mire se puede quedar con una desbuerta Gracias Que toda la gente no somos iguales Joven Mire Lo siento pero no tengo dinero para pagar No yo te la estoy regalando Yo se la compre a la chica Wow gracias Si yo vi que tu le estabas comprando uno Y ella no te la quiso vender Y compre eso para que tu te la comas Es que eran a 25 y yo nada mas tenia 10 Si ella me estaba explicando Que tu nada mas tenia 10 pesos Pero yo le dije que como tu tenia mucha hambre Eso no es nada para ir de 15 pesos Ella no me entendio Le dije que yo tenia hambre Simplemente me humillo y se fue Y me dijo que no me vaya Si pero ella tenia que ver las condiciones que tu andas Que tu andas en la calle con hambre Ella tenia que venderte una empanada Porque hoy puede ser por ti Y mañana por ella tambien Lo entiendo Gracias Se lo agradezco del corazon No habias comido nada hoy No hay de que Dejame seguir Muy bien Que Dios lo bendiga Gracias Gracias Dime lo que hace Dime lo que hace Dime lo Francisco Que tu hace aqui Aqui pensando en mover tus materiales Ah que bien pero Si pero lo voy a dejar para otra semana Si pero yo lo que no entiendo Como que existen personas Que tienen el corazon tan duro A que te refieres Yo venia caminando Para los la de mi casa Y me encontre con una chica Que habia un joven Que le estaba comprando una empanada Y porque ella solamente tenia 10 pesos No se la vendio porque son a 25 No 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 Pues yo no puedo creer eso Si yo lo que hice fue que Vi ahí joven que se fue Para que ella tenia mucha hambre Y le compre dos empanadas a la joven Y le deje 50 pesos de propina Para que ella vea Que toda la persona No tenga muy corazon duro Asi como ella Eso es lo mejor que tu hiciste Si yo lo ayudé Y ahora fui ahí Le lleve dos empanadas Lo vi que tenia mucha hambre Fue muy mal de su parte De la joven si Si es mejor así ayudar a la persona Que necesite Porque eso Dios lo recompensa Yo espero en Dios Que a ese joven le vaya bien Si Le va a ir muy bien Porque La persona si le Dios lo ayuda Si pues déjame llegar Que voy para la casa Que voy un poco cansado Esta bien Hablamos ahorita entonces Ok En serio Tu aquí de nuevo Yo no puedo creer Que tu me estes esperando Para que yo te de mis empanadas De nuevo No señorita Solamente estoy descansando Descansando Por eso es que tu no consigues nada Por estar ahí sentando Pidiendo No pero yo no lo puedo creer En verdad Pero señorita Por que me trata así Por la forma en la que tu andas Pero tu no estas viendo Encima andan mendigando Y pidiendo Simplemente era un favor Y no era de gratis Yo le iba a dar 10 pesos que tenia No era de gratis Pero tu no me estas bastando nada Que yo hacia con esos 10 pesos Muy grosso Así que permiso Permiso Hola señorita Hola ¿A como son las empanadas? A 25 Ok Y... ¿Tienes menudo para 500? Si Ok ¿Me puedo creer con envase? Si, si esta bien Ven Oh, entonces deje ver ¡Déjalo mi dinero! ¡Ey joven! Tomo grosso ¿Por que te quedaste ahí sin hacer nada? Lo siento señorita Eso no son mis problemas Pero no viste que se llevo mi dinero Y mis ultimas dos empanadas Le recuerdo señorita Que ahorita usted puede ayudarme Y no lo hizo Esto no es lo mismo Es lo mismo ¿Por que dices eso? Ahorita yo necesitaba de usted Y ahora usted necesita de mi Así que estamos manos ¡Ay! Este imbécil no sube para nada Es lamentable saber que en la actualidad Existen seres humanos Con el corazón tan oscuro Y da pena que las personas que merecen una ayuda O la mano amiga Son las que sufren el maltrato La burla y el desprecio Si ves a alguien en necesidad No está de más tu sacar de ti una buena atención Además eso te servirá de mucho más adelante A pesar de todo Sin tu estarlo esperando Te pueden ayudar a ti también Porque el que siembra Descosecha Ya sean cosas malas o buenas Esta reflexión la hicimos con el plan y el propósito De ver mejorías en la sociedad Y yo sé que en un futuro no muy lejano La mejoría será notorio Que Dios te bendiga No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.